En una situación muy clara para Boca, si Caleri la metía antes para Chávez, quizá esto ya estaría resuelto. Vidila, este es Acuña, aquí va Acuña, se perfila, es zurdo, vio, quedó claro, bueno, bueno, centro para Boca... ¡Gooooool! De Racing Bow, se quedan todos pidiendo una mano, créanme, que para mí no hubo mano, pareció mano. Pero claro, ya la estaremos repasando, demasiado extendido el brazo izquierdo de la cabeza de Bow para mi cabeza limpia de Bow. Sigue protestando Orión, la cuestión que ya es cosa juzgada. La Academia lo da vuelta en una tarde soñada para Gustavo Bow, el resistido Bow, tomándose revancha en la mismísima bombonera. Con apenas, con apenas 16 minutos lo gana Racing, lo da vuelta la Academia. Racing 2, Boca 1, Gustavo Bow, el autor del gol. Les advertimos de los enganches de Acuña, y el centro, y la precisión, y el cabezazo de Bow. El cabezazo de Bow. Aquí, hay un movimiento con la mano que parece generar duda en el arquero de Boca, o reproches, pero es lícitamente... Muchas gracias. Muchas gracias.